Gracias, Zacateca. Esto es lo que siento por ustedes. No has llenado sin saber, entrégate por hoy. Una noche falsa que me abraza con tus manos, hombre solitario y real. Tú que cambias tanto los sabores en tu piel, sujétame por hoy y háblame de amor. Siento tantas cosas que me estallan dentro, que me dan la vida sin saber que tú, que solo tú sabes girar la luna que me mira. Siento que tu cuerpo se detiene al tiempo, con la rabia que me hace renacer, dejemos que estalla el universo de una vez. Siento. Una noche larga que me envuelve tan despacio, hombre solitario, sabes bien, que con la caricia voy dejándome vencer. Tu cuerpo me enamora. ¿Tú que has vivido tanto? Tú que logras entender, explícame por qué, en esta noche que estás temblando tú. Siento. Cuántas cosas que me estallan dentro, que me dan la vida sin saber que tú, que solo tú sabes girar la luna que me mira. Siento. En tu cuerpo se detiene el tiempo, con la rabia que me hace renacer, dejemos que estalla el universo de una vez. Siento. 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 En tu cuerpo se detiene el tiempo, con la rabia que me hace renacer, dejemos que estalla el universo de una vez. Siento. 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 En la noche larga que me escuche, en la noche larga que me escuche, en la soledad donde está. Siento. 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 Siento.